Con el número 752, en granja de lucha, con el número 786, en Tago Barrera, con el número 745, en la noche, con el número 743, aquí, los cuatro primeros, por favor, siete romba, los otros, como las golladeras, señoras y señores, con el número 743, aquí, los cuatro primeros, por favor, siete rombas, los otros, como las golladeras, señoras y señores,